Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Airbus ACH-130 Aston Martin Edition y como dice aquí el título, el helicóptero perfecto para 007 bueno, como sabemos el nuevo helicóptero privado de lujo de la marca Airbus, especialista en aeronaves de todo tipo posee toda la tecnología y comodidades para los pasajeros más VIP y convencer incluso al mismísimo James Bond y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el estilo de James Bond y las películas de la gente 007 alcanzaron tal punto de popularidad que se inspiraron en toda clase de variantes especiales de diferentes vehículos no solamente terrestres y con una buena cantidad de ediciones 007 de algunos coches Aston Martin como los modelos Fantash y DBS Superleggera, también de Land Rover Defender, también de manera indirecta por un par de submarinos tan alucinantes como es el Vigta y ahora también por el aire con esta nueva propuesta de la marca Airbus el ACH-130 Aston Martin Edition, un espectacular helicóptero de lujo con detalles especiales en referencia a esta firma automotriz inglesa y que está seguro de que Bond elegiría para su próxima incursión desde las alturas bueno, este helicóptero monomotor ACH-130 ni siquiera nació dentro de la marca del fabricante Airbus pero la empresa Gala vio el modelo perfecto para uso civil dentro del mercado lujoso su éxito posterior ya en mano de la mismísima marca de aeronaves comenzó a ser suficiente para empezar a buscarle ediciones mucho más especiales para los pasajeros más VIP y el vínculo con la marca británica Aston Martin lo materializó de esta manera como sabemos este Airbus ACH-130 Aston Martin Edition está disponible además con cuatro colores exteriores diferentes el Zenon Grey, el Arizona Tan, el Ultramarine Black y el Stirling Green sin embargo la parte más especial se la tiene en su sección interior con un asiento de cuero con el más exquisito acabado combinado con los colores camel y negro con un diseño de respaldo bastante deportivo y el emblema de la marca Aston Martin luciendo los reposacabezas de hecho los bordados utilizados son los mismos que se utilizan en los modelos de B11 Aston Martin pero el auténtico toque lujo lo pone una especie de maletines de cuero estilo retro anclados al respaldo de los asientos para poder guardar los objetos a nivel mecánico este helicóptero posee un motor Zafran Arriel 2D que tiene como potencia 950 CV para levantar su más de 2500 kilos sin problemas y alcanzar velocidad de crucero de 237 kilómetros lo que equivale a 128 nudos teniendo como autonomía teniendo como autonomía 600 kilómetros eso sí con todo lo mencionado claro que no se tiene aquí a un helicóptero común y corriente sino repercutirá en un precio fácilmente superior al de otros modelos de helicópteros hervos similares y por supuesto al de cualquier coche Aston Martin terrestre y con esto me despido adiós, camin fuera, chao